Yo quiero decirle a esas personas que aún no forman parte de esta campaña que por favor Únanse, de verdad, cada una de sus donaciones así sean pequeñas o muy grandes para nosotros nos significa todo Porque hay jóvenes como yo que no cuentan con el apoyo económico o que nuestras familias no cuentan con el suficiente dinero Para que podamos estudiar las carreras que queremos Pero de verdad que nuestro esfuerzo y nuestra pasión avalan que de verdad queremos continuar y que de verdad queremos seguir Así que por favor, si aún no te unes, únete de verdad, de todo corazón te lo pido Y yo sé que en algún punto esto se te retribuirá Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!